¿Qué tal amigos? Mi nombre es Nick Barboso y les presento la siguiente nota salsera. El cantante y empresario bogotano Pablo Guattuzzi Martínez presenta su más reciente tema musical llamado Laberinto. Un tema muy bien arreglado en formato bolerosón con acordes de bossanova, que hace parte de una serie de sencillos, los cuales viene sacando con miras ver su nuevo trabajo en estudio. Más allá de lo profundo de la selva, vas preguntando, vas ganando certezas, perdiendo fe. Este lo realiza actualmente con la disquera AM Récord de manera independiente. Podemos disfrutar indiscutiblemente con ritmos como la salsa. Estos estarán disponibles a través de todas las plataformas digitales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para más noticias salsera. Búscanos como arroba la salsoteca con K y quédate con nosotros.